La trataron como terrorista. Sí, sí, sí. Hablo de Viviana, que se le cae unas aspas para la lavadora y fue acusada de atentar contra las vías de comunicación, que es un delito federal que se sigue por oficio. O sea, esa acusación significa que no se para, se sigue. La acusaron para atentar contra vías de comunicación. ¿Se acuerda de esa historia? No, no. El pasado 12 de enero, la vida de Viviana dio un giro radical. Fue detenida en el metro de la Ciudad de México por el delito de ataques a las vías de comunicación. De ser un ama de casa preocupada por lavar la ropa, se convirtió para las autoridades de la Ciudad de México en la autora material de un atentado contra las vías de comunicación. El técnico de aquí enfrente, que es mi vecino, me vino a revisar mi lavadora y me dijo que las aspas de mi lavadora ya no tenían cuerda y por eso no giraban. Entonces me las quitó y me dijo que no tenía ahorita tiempo para ir a traerlas. Viviana acudió a comprar las aspas en compañía de su hijo a una tienda cercana al Metro Juárez. Al regreso, en el transborde de Centro Médico hacia Pantitlán, la bolsa en la que llevaba las aspas se rompió y cayeron a las vías. Yo por acomodarme la bolsa, agarré muy mal la bolsa y se rompió de lado. Bueno, cállase al piso y del piso de rebota a las vías del metro. Viviana fue detenida por elementos de la Guardia Nacional, a quienes les explicó que se trató de un accidente, situación que podrían comprobar en las cámaras de seguridad. La respuesta fue, las cámaras no sirven. Me querían esposa y yo le dije que no. Yo no soy ninguna delincuente, le digo, fue un accidente con los que pudo pasar activos a nuestros familiares. Tras pasar 48 horas en la agencia del Ministerio Público en Pino Suárez. Me dijeron que ya no me podían tener ahí, que me tenían que andar a Santa Marta. Ahí estuve, ahí pasé una noche. El 27 de enero, un juez de control señaló que no había pruebas para seguir el juicio contra esta mujer, por lo que fue absuelta. Dicen Lady Aspas, me están haciendo muchos memes y lo primero que mis hijos ya la hacen burla en la calle, en la escuela, en el trabajo. Ante esta situación, exige una disculpa pública para limpiar su nombre. Jefa de gobierno, te exijo, así como le manchaste mi nombre, que me lo limpies porque me perjudicaste a mí y a mi familia. Viviana señala que quedó absuelta, pero las secuelas sociales son incluso peores. Tengo mucha rabia y coraje, tristeza, todo, porque mi abuelita hace nueve días, ahora está comiendo nueve días, que falleció. Yo no tuve ni para llevarle un ramo de flores. La verdad me siento muy mal porque yo no tenía esa situación. Para todo mundo este es el sonido de una lavadora en funcionamiento. Para Viviana es el recuerdo de la injusticia que vivió en el país del... Usted disculpe. Bueno. ¿Qué decir, verdad? A ver, la petición de ella hacia el gobierno de las ciudades es que se le ofrezca una disculpa pública. Creo que no es Claudia la indicada, sería el Ministerio Público que la atendió y la Guardia Nacional quienes la detuvieron, quienes estaban cumpliendo con sus funciones y tenían que investigar. Va a estar difícil, va a estar difícil, te lo garantizo que va a estar difícil, pero en este caso se va a politizar si Claudia te ofrece una disculpa, porque además no tendría que ser ella Claudia Sheinbaum, no sería la lógica que esto. Te voy a dar un tip, un tip. Ríete de la idiaspas, capitalízalo y hasta cobra publicidad. Hazlo broma, porque hoy por hoy lo que digan las autoridades es una cosa, lo que pasa en redes es otra. Las redes hoy te perjudican y si te sabes reír, te hacen los mandados. Y entiendo tu situación. Pero está tan tenso lo del metro, tan tenso, que el que tosa parece que está saboteando. Y andan con el Jesús en la boca. Tenemos que entender que estamos en tiempos electorales. Tenemos que entender que el metro está administrado en una zona donde hay una de las corcholatas, como les dicen ahora, una de las que podría ser candidata natural a la presidencia de la República. Todo lo que sucede ahí. Todo lo que sucede ligado hacia gobernación, también está, es tema de controversia. Y todo lo que sucede con relaciones exteriores, es tema de controversia. Porque hay otra corcholata. Son las tres corcholatas favoritas del presidente y son las que están ahí jugándose. Por eso la cosa sí. No sé. Es coraje lo que tienes. Si me aceptas un comentario, es coraje. Mejor empiezas a reír, porque con los tiempos políticos nadie va a hacer ese... Y entiendo tu enojo. Y lo entiendo, claro, tienes toda la razón. Gracias. Gracias.